Chaua Chaua Infinitos como la arena Porque todo en ti es bello No puedo resistir Tu magia en mi mechiza Todo me hace feliz Cuando te veo Oh 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 Cuando te veo Cuando te veo Oh 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 Cuando te veo Cuando te veo Oh 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 Cuando te veo Suena esa melodía Que me llena de inspiración Oh 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 Me sale todo lo que tengo Dentro del corazón Oh 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 Mis sentimientos hacia ti Son como noche y luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es bello No puedo resistir Tu magia en mi mechiza Todo me hace feliz Cuando te veo Oh 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 Cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo Oh 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 Cuando te veo Cuando te veo Oh Oh Cuando te veo Oye Chaua que te chaua que chaua Chaua que te chaua que chaua A los champetú Sobre Music Rey de rocha Cuando se deja ver cómo baila esa mujer Me aprieta y me mima que me quiere enloquecer Cuando yo la veo chaua me brillan los ojos siento que ella se merece todo Te merece todo, todo, todo te merece De una sola sino varias veces Te merece estar a tu lado todo el tiempo Y compartir hasta el más mínimo momento Tienes la que saca chiza, la que me hace feliz Eres solo alegría para mí Porque cambiaste el mundo a mi alrededor Cuando te vi Sin duda es la flor más bonita Que ha llegado a mi jardín Y... 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 En Chokip Town, baby Cuando te veo 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 pasar Cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo caminar Cuando te veo 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 Cuando te veo